Pero sí, la temporada, ya estamos tranquilos, ¿eh? Ya estamos tranquilos, afortunadamente. La temporada está terminando fenomenal, nos falta un partido, que es un homenaje a las chicas y a la afición. Y estamos muy contentos, hemos conseguido muchos puntos, tres veces más puntos que el año pasado. Y estamos muy, muy contentos con el rendimiento del equipo. Y de regalo a la Copa de la Reina, ¿no? ¿Es la primera vez que lo jugamos? La primera vez. Tanto como Valencia, incluso como Colegio Alemán. Nunca habíamos llegado a la Copa y este año, pues llegamos a la Copa, que nos hace ilusión también, claro. Pues claro, yo he puesto ahí en mi bloque, el Valencia Club de Fútbol ganó la primera Copa en el 41. O sea, este año eran 70 años y aún no había ganado nada. Y después vinieron las ligas. Podría ser también que nosotros ganáramos la Copa y después ya a por la Liga. En este momento es muy difícil. Es muy difícil porque todos los equipos con potencia futbolística y de dinero que pueden permitirse fichar jugadoras van a competir ahí. Yo creo que es prácticamente imposible. Ya, pero estamos ahí y vamos a combatir. Por lo menos creo que es una satisfacción para las chicas también y para la afición y para todos. Vamos a intentar que sea un día de fiesta también para todos y vamos a ver si nos salen las cosas como queremos. Y a ver si el domingo se ve aquí un gran ambiente, ¿eh? Yo tengo la esperanza de que sí. Yo he hablado con algún peñista y me han dicho que va a ser un número importante. Sí. El papi también está montando cosas. Vamos a tener algún pequeño espectáculo. Yo creo que va a ser un día agradable para estar aquí. Bien, pues el domingo todos a disfrutar. Todos a disfrutar y todos aquí que están invitados. Vale, gracias.